¡Oh! Son las tres y media, Lena. Tenemos que salir a montar. ¡Sí! ¡Por fin! ¡Voy a montar a caballo por primera vez! ¡Sí! Esto va a ser muy divertido. Ana, vamos que tenemos que irnos. Ok. Todavía tenemos que recoger a Lisa. ¡Hola! ¡Ya estáis aquí! Yo también quiero montar. Podrás hacerlo cuando seas un poquito más mayor. Vamos a por los caballos para poder ir a montar cuanto antes. Ven, Milky. Hoy vamos a cabalgar juntos. ¿Estás contento, verdad? Yo ya estoy lista. ¿Tú también, Lisa? Sí, yo también. Estoy tan contenta. Vámonos. Estrupe también viene. ¿Qué pasa, Estrupe? ¡Es una mofeta! ¡Con un bebé! ¡Tranquilo, Struppy! ¡Ven aquí! ¡Para, Milky! ¡Tranquilo! ¡Lena! ¡No te muevas! ¡Milky! ¡Oh, no, Lena! ¿Te has hecho daño? No, estoy bien, pero... pero Milky se ha ido Sí, hay que ir detrás de él. Iré con mi caballo ¿Por dónde se habrá ido? ¿Vamos hacia la derecha o hacia la izquierda? ¡Venga, Struppy! ¡Busca! ¿Dónde está Milky? ¡Struppy quiere ir hacia la izquierda! Está bien, vayamos ¿Qué pasa con él? Struppy ha seguido a la mofeta. Esta será su casa ¡Estaros quietos! ¿Has oído eso? Sí, pero creo que vino desde la otra dirección ¡Rápido! ¡Ah! ¡Ahí está Milky! Estoy tan contenta de que hayas vuelto Y yo me alegro de que a vosotras no os haya pasado nada ¡Cucú! ¿Os ha gustado el vídeo? ¡Pues dadle a me gusta! Y suscribiros a nuestro canal Así no os perderéis nada ¡Adiós!